Oye, y la novela en la recta final, ¿qué nos podrías adelantar? ¿Dónde van a grabar el final? ¿En qué locaciones? ¿Les falta algún viaje? Sí, nos faltan de hecho cuatro viajes. La telenovela se difurca en diferentes locaciones en su etapa final. Vamos a grabar desde luego en Colina porque sentimos que esta hacienda donde hemos grabado, el camino de bambúes, todo esto es como emblemático de la telenovela. Entonces tenemos que cerrar la historia donde empezamos. Vamos a regresar a Colima a principios de mayo. Tenemos otro viaje también a Chihuahua, si todo sigue como lo tenemos planeado, y otro a Quintana Roo. Entonces ahí grabaremos algunas cosas amorosas por ahí de los personajes y tenemos también probablemente que ir a Hidalgo, hacer otra parte ahí también muy importante. Entonces como que pues vamos a estar muy movidos en estos días, pero pues no debemos olvidar que ya nada más faltan tres semanas para que se termine la telenovela, que será el 12 de mayo a las cinco y media de la tarde. ¿Cinco y media? Con dos horas y media de duración. ¿A las cinco y media arranca el final? El gran final, como título comercial, arranca a las cinco y media de la tarde. Hay un programa previo, como ustedes saben, de Beinovelas, que es como un rumbo al final, o rumbo al gran final. Y luego a las cinco y media, de cinco y media a ocho, ya viene lo que son dos horas y media de contenido de lo que es el gran final. Y seguramente habrá muchísimas sorpresas. Ah, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Como están los libretos que tenemos, porque no nos tenemos escritos todos. Ajá. Sí, hay cosas, bueno, pues se trata de que sea un final impactante y todo, y esa ha sido la intención durante toda la telenovela, el que cada capítulo tenga algún detalle que pueda sorprender, y pues a veces se logra más que otras, o como quieras, pero para el final, pues sí, sí sentimos que había que echarle ahí toda la carne al asador, ¿no? ¿Terminarás un día antes del final? ¿Van muy pegados al aire o van con más espacio? Estamos pegados al aire, Flor, y sobre todo a los libretos que, pues no, no, desde un principio de la telenovela no teníamos escritos muchos. Ajá. La historia es muy demandante, y Carrie Fager ha hecho un trabajo extraordinario, pero pues es una telenovela compleja. Entonces, a estas instancias, pues no tenemos los capítulos señales, pero ya estamos a punto de tenerlos. Claro que sabemos lo que va a pasar, porque tenemos comunicación con ellas, pero los libretos como tales que se están escribiendo, y ya que los terminan de escribir, pues ya podremos planearlo adecuadamente, pero sí es un hecho que vamos a estar, bueno, que estamos muy pegados, y nos vamos a pegar más, ¿no? Claro. Nicandro, yo te invito ahora que termine la novela, ojalá puedas venir aquí a la mesa a hablar sobre los ecos de este éxito de Amores Verdaderos, ¿te parece? Pues con mucho gusto, Flor, sabes que estamos a la orden, y ahí estaremos cuando lo indiques. Y nosotros pendientes en estas últimas semanas de Amores Verdaderos, que está realmente muy buena la novela. Gracias por habernos contestado. Con mucho gusto, Flor, un abrazo muy fuerte a ti y a todo tu público y a toda la gente que está ahí. Gracias. Gracias, buenas tardes, Nicandro Díaz, productor de...